Hola muy buenas, seguimos con Alisa. En esta ocasión debemos encontrar tres químicos para fabricar una bomba o algo así y volar pues esta mansión por los aires. Uno de los ingredientes ya lo teníamos, el segundo, según la nota, estaba en la planta de abajo que seguro porque se escuchan los bichos ahí abajo y el tercero si lo ponía en la nota no me acuerdo así que no sé, vamos a darnos una vuelta a ver qué pasa vale, ahora tenemos ya las estatuas estas también por aquí por recarga, también las tenemos dentro de la mansión ya, vale, con el asco que les tengo, creo que es el enemigo más asqueroso que hay varios, también tenemos a esto, vete, madre mía, no voy a pelear, me voy a ir, me voy a ir porque no estos enemigos son demasiado asquerosos para mí, no puedo con ellos la cocina no era por aquí, creo que me he equivocado por aquí era el circo, sí, por aquí era el circo pues no sé por aquí creo que no había nada no no, están estas puertas que todavía no hemos conseguido abrirlas no sé bueno, pues vamos por el otro lado ya podían aparecer uff le doy desde aquí, sí, le doy desde aquí, a ver a ver, a ver, a ver, a ver bueno, pues me piro a ver que cabrón madre mía, que malo soy, tío que malo soy, tío de verdad te lo digo a ver, porque esta zona siempre me he caído tiene que ser por aquí, eh yo creo porque si no, no habrían enemigos venga, tira bien 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 como se nota que me cambia el mando, eh estarán los cabezones sé que están los cabezones sacan la lengua vete, 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 vete vete, vete, vete ay, ay, ay vete este lleva un toque ya, eh bueno, botiquín que tenemos unos cuantos sí señor hemos matado uno de los cabezones tengo que alejarme más vale no le he dado tira, tira, tira es muy lento, eh uno menos vale vale hemos conseguido bastantes engranajes, eh que coste eso está bien 50 engranajes a lo mejor podemos comprar algo chulo ahí hay algo, eh es la chica o el chico las tías la verdad que son peores, eh porque como te lanzan a distancia eso ah, pues no, mira, es un tío vale vete, vete, vete vete muerto hostia te van lanzando el público te va lanzando engranajes, tío qué bueno como si estuvieran en una función, ¿no? me tirarán más qué bueno o me ha parecido a mí eso, eh al menos a ver yo qué sé tomé lo que era útil aquí no hay nada yo creo no hay nada útil el químico el químico y el otro dónde estará a ver si tengo la nota por aquí puedo leerla y a lo mejor con un poco de suerte mapa objetos no no puedo leer las notas no vale pues vamos a volver aquí no creo que haya nada ya, ¿no? es que hay más bichos por ahí entonces es posible vamos a inspeccionar un poquito va que no he cargado que no he recargado que no he recargado corre, 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 corre tírate joder es que rápido, eh pues nada así podemos estar todo el día todo el día muerto yo creo que por aquí no había nada ya no tiene pinta armario vacío vamos a la cocina a ver por probar a ver si con un poco de suerte no están las estatuas esas tío qué asco de estatuas de verdad fuera suelta los engranajes hombre ahora oye pues tenemos engranajes, eh por aquí era la cocina es solo basura solo basura solo basura tiene un cuarto solo para las basuras oye un horno viejo ya no hay nada útil vale no hay nada útil a ver está quedado ahí podarte vete 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 no puedo darle ahora sí venga fuera lo que no sé no sé si habrá algo más por aquí bueno vamos a ir a la tienda que tenemos bastantes engranajes a ver qué tienes para mí armas uff es que ojo un rifle una escopeta militar uy qué buena pinta tiene la escopeta militar escopeta militar no me lo pienso a ver y de vestidos ¿esto qué es? no me llama la atención ¿y este? este te da defensa hombre pues a lo mejor nos iría bien ¿no? vamos a pillarlo también nos lo equipamos escopeta y vamos a ponernos en vez de la metralleta no sé el revólver tal vez a ver qué tal nos queda esto oiga cómo mola el traje este ¿no? oh qué guapo me ha encantado me ha encantado guarda a ver si podemos comprar ¿esto qué es? virotes de ballesta hechos de un metal cristalino hostia para una ballesta nosotros no tenemos ballesta qué raro tío vale nos llega para un botiquín y nos llega para cartuchos de escopeta venga a ver qué pasa un dibujo extraño vale mira aquí es donde está el código para abrir bueno para hacer el puzzle de las velas uno dos voy a hacerle una foto a ver si me acuerdo de del orden de las velas vale lo tenemos vale yo supongo que aquí estará pues el otro el otro ingrediente que nos falta ¿no? venga ¿y esto qué es? hay un plano viejo para una especie de bomba aquí vale con eso supongo que construiremos la bomba parece que alguien estaba ensamblando una pero no la terminó esto es lo que necesito para terminarla vale cartillo interno química tipo A químico tipo C y mecanismo de cuerda no sé ¿lo tenemos ya? vale uno dos mecanismo de cuerda pues nos falta algo y el martillo interno no tenemos ningún objeto más vamos a hacer el puzzle de las velas ahí tiene que haber algo hostia que susto hola la virgen hola pero levantad la que me ha liado cúrate iba a decir con lo tranquilito que se está cuando no hay bichos que susto me ha pegado la madre que lo parió tío me he cagado por aquí no habrá nada más ya ¿no? por aquí no hay nada más bueno no me lo esperaba vale vale lo tenemos si no recuerdo mal era uno dos tres a ver miro la foto tres coño cuatro cuatro cinco seis siete y ocho vale ya tenemos otro objeto mecanismo de cuerda pero nos falta algo creo voy a llevarlo pero yo diría que nos falta el martillo interno creo que ponía a ver ya hemos armado la bomba vale no hacía falta ningún objeto más y ahora ya está ¿no? vamos reventamos eso y nos vamos qué susto tío eso que era eso que era un deforme ¿no? uhu uhu esto no tiene buena pieza se ha ido la luz uhu aquí yace el dedo de dios el muñequito el muñequito Paul ala tiene cara de pesca oh mi pequeña muñeca ¿por qué intentas huir de tu hogar? te enseñaré buenos modales hostia que espeo vámonos a ver qué tipo de ataques tiene esto a ver qué tipo de ataques tiene esto ¿qué ha hecho? ¿qué está haciendo? vale me ha pegado una buena hostia muerto muerto ¿no? me revienta me ha roto el toxis júrate estoy muerto ahí le he hecho popita ¿eh? uhu vete 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 se me tiene reventado vete júrate vete me han dejado ahí balas y más balas ah 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 no lo consigo ah 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 muerto ah vale bueno ya hemos visto más o menos como es el jefe cada vez que se ven los engranajes como que van hacia él sale un bicho nuevo entonces no sé si equiparme otro arma es que va a ser complicado eh va a ser muy complicado me voy a dejar las que tengo venga concentración ah 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 recarga ah 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 vete 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 eso es un botiquín dime que sí dime que sí no cartuchos vamos a la mierda recarga pero pírate vete para las cans me curo que no todavía no no he podido recargar no ahora sí me curo no no he podido recargar no 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 he podido recargar recarga ahora e ah a vete 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 no 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 ah hay despegando en el que es eso recarga no creo que todavía voy bien de vida ahora no tengo que ir bien de vida último botiquín lo tengo lo tengo que yo tengo tío déjame déjame por dios que me mata que me mata que me mata vete 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 tu madre le queda un toque la virgen venga va ahora sí que sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Recarga ¡El tontito de la bicicleta, macho! ¡Madre! ¡Cúrate! ¡Suscríbete! 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 Que la cosa no acaba ahí. ¿Ves cómo sabía yo que ese pavo era malo? Es el del comienzo, que hace como que se cae, ¿no? La verdad acerca de los planos. Vale. Pero explícalo. ¿Cómo sois así, tío? ¿En serio no te lo van a explicar? No te explican. ¿Los planos para qué son? ¿Para qué los querían los malos? Tampoco te explican por qué el emperador tampoco es tan bueno tan bueno y por qué tenía esos planos. No sé. En fin, la historia no está muy allá. No está muy conseguida. Pero bueno, sirve de excusa para pasarlo bien, la verdad. Porque el juego es muy, muy chulo. Y lo que más me ha gustado, creo que son las criaturas que han salido. Es un juego muy, muy, muy variado. Lo que menos me ha gustado, que no es que no me haya gustado, sino simplemente lo que le ha dado más dificultad son las cámaras fijas. A mí me gustan los juegos con cámaras fijas, pero este en especial es muy cabrón, sinceramente. A ver cómo lo hemos hecho. He tardado 10 horas. Disparos efectuados, 714. Enemigos matados, 61. Pues pocos me parecen. Número de muertes, 58. O sea, que he matado y me han matado casi lo mismo, vaya. Número de guardados, 29. Arma favorita, trabuco. Sí, por eso soy buco. Bukowski. Vestido favorito, uniforme, militar. No. Mi favorito ha sido el que he comprado, que me ha molado que te cagas. Parecías ahí una ninja. O sea, engranajes gastados, 454. Botiquines gastados, 31. Final A. O sea, que tiene varios finales. Bueno, a lo mejor te explican más de los otros finales. Y bueno, nuevo juego. Pues ahora puedo jugar una nueva partida plus de estas, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. Si este juego hubiera salido a finales de los 90 o principios de los 2000, esto yo creo que sería un juego de culto. De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que ha salido bastante a destiempo. Hay muchos juegos de este estilo ya, ¿no? Con este tipo de gráficos estilo PlayStation 1. En fin, espero que os haya gustado la serie. Y, Greg, muchas gracias por acompañarme, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!